Y vamos a hablar de la situación de nuestro querido Eusebio Chato Grado. Su situación es crítica. Esta mañana sus familiares nos han comunicado que nuevamente está en una situación muy, muy complicada de salud. Necesita un trasplante de riñón y lo increíble es que en medio del dolor hay gente que los está llamando, ofreciéndoles. Oye, te doy el riñón que necesitas, pero tienes que pagar 60 mil dólares. Esta noche, Fernando Díaz le rinde justo homenaje a este amante del folclor andino. Amor que cultivó cuando tenía, era un niño y vivía en un campamento minero pobrísimo allá en Cerro de Pasco. Nos cuenta cómo a los 17 años tuvo su primer contrato. Se vino a Lima, durmió en parques, en plazas, pero juntó el dinero para traer a todos sus hermanos. ¿Cuál es la historia detrás del pío pío con el que hizo giras internacionales? ¿Cuál la historia detrás de este matrimonio con la chola Chabuca? ¿No es cierto? La chola Chabuca y el Chato Grado. 65 puntos de rating. Esta noche, el merecido homenaje a quien ha cultivado la música andina y el folclor andino, en un reportaje de colección de Fernando Díaz. El día que se marchó de su pueblo rumbo a Lima, Eusebio Grados le prometió a su madre y a sus seis hermanos que algún día volvería, pero bañado de gloria, convertido en una estrella. Él siempre decía que yo voy a ser grande, grande, y allá en el pueblo se reía. A mí no me gusta que me rumores, a mí no me gusta que me critiques. Sin el asentamiento minero de Atacocha, en Cerro de Pasco, nadie imaginaba que el hijo de un minero humilde pudiera vencer a la pobreza, armado únicamente con su guitarra y su voz. Y mucho menos que conquistaría con la música cerreña los aplausos de presidentes y de millones de peruanos repartidos por el mundo. Yo soy el soltado, el odero, el campesino, el estudiante. Ganó el primer puesto, me acuerdo que acá en entonces estaba Alan García, y él estaba en el primer palco, en el Teatro de Lima, que era antes, ¿no? Y él aplaudía. Esta es la historia de un hombre de baja estatura, pero agigantado en los más grandes escenarios. Sobre todo él era una persona que cantaba lindo, la mulicia, ¿no? Pero la canción... Cuando salgo al escenario a cantar una mulicia. Un artista icónico del folclor peruano cuyo zapateo intenso remeció a la lima de los 70, para ese entonces todavía avergonzada de reconocerse migrante y llena de sueños. El Chato Grados no es solamente un cantante de folclor que se convierte en una anécdota por una canción, o por su apelativo, o por su simpatía. Realmente es un maestro. Eusebio, el Chato Grados, llevó a la música vernacular a niveles nunca antes vistos. Dio la oportunidad a jóvenes promesas como Sonia Morales. Se arrulló con los sonidos del picaflor de los Andes, se inspiró en el jilguero del Huascarán, y con sus canciones abrió la puerta para que todos sin distinción sintiéramos la efervescencia del huaylach en la sangre. Cuando dice bailando zapateando en Huayucachi, bailando zapateando en Miraflores. Ojo, en Huancayo hay un barrio que se llama Miraflores, pero cuando ese tema llega a sonar en el Perú, en Lima sobre todo, mucha gente decía Miraflores. Entonces la pitucada empezó a bailar el Pío Pío. Pero de pronto, una terrible noticia ha silenciado a la bulliciosa comparsa que solía seguir cada uno de sus shows. Una insuficiencia renal puso al rey del Pío Pío en la lista de los pacientes de diálisis. Y hoy, Eusebio, el Chato Grados, necesita con urgencia un trasplante de riñón. Y nunca pensé verlo en esa situación, sinceramente. A veces el ser humano somos tal vez, este, vivimos el momento, pensamos que nada nos va a pasar, pensamos que nuestra familia va a estar toda la vida a nuestro lado. Sin donante a la vista, increíblemente, el mercado negro de órganos ha comenzado a llamar a los familiares del Chato Grados, ofreciendo un riñón a cambio de grandes sumas de dinero. ¿Cuánto te están pidiendo por un riñón para salvar la vida de tu padre? A veces te puedo decir que hasta te piden hasta 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, otros tal vez menos, depende. Pero es un costo elevado que nosotros ahorita en la actualidad no podemos cubrir. En una clínica de Pueblo Libre, el artista de 63 años espera que ocurra un milagro. Que ese público que lo aplaudió a rabiar tantas veces, recuerde que su legado musical va más allá del pío pío y que su historia no puede acabar a merced de la indiferencia. Yo no quiero que esto pase con el Chato. Yo quiero que el Chato de verdad disfrute de un Perú que lo quiere y que no tiene por qué llorarlo, ¿no? Y que deberíamos esperar que él salga de este momento. A veces la vida se encarga de ponerte en el lugar más difícil. Y Ausebio Grados lo instaló a 4 mil metros de altura, al centro de un tajo de mina, donde solo podía brillar el oro. Mi papá trabajaba en los socavones y nosotros pues no, éramos muy humildes porque mi papá era un simple minero. Mateo Grados era un minero de Atacocha, padre de siete hijos. El segundo de ellos, llamado Eusebio, jugaba fútbol en el Deportivo Oriental y trabajaba también en la mina, arrancándole las entrañas de la tierra, plata, oro y zinc. Se prestaba una guitarra que tenía por ahí y hacía música en la casa todos los días, en el día y en la noche. Pero los sueños de Eusebio estaban en la capital. Un buen día llegó a Atacocha una caravana de músicos folclóricos. Tenían un show esa noche, pero faltaba un guitarrista. En la desesperación, para acompañar a todos los que les llevaba a los artistas, pregunto si alguien sabía tocar guitarra. Y los chiquillos me dijeron, sí, me dice el hijo del señor Chato Grados. O sea, era para Eusebio. Le pasaron la voz y Eusebio vino inmediatamente al local del sindicato de Atacocha. Eusebio subió al escenario y demostró que su talento en la guitarra era producto de una intensa pasión por la música. El productor, Ángel Damaso, lo contrató y se lo trajo a Lima con apenas 17 años. Aún recuerda el día que lo presentó por primera vez. ¿Qué seudónimo le pongo? Entonces me acordé que él era hijo del Chato. Chato, su papá es el Chato verdadero. Oye, Eusebio, ¿qué tal si te pongo ese seudónimo de Chato? Ya, don Ángel. Y como yo dirigía, como maestro de ceremonia, al presentarlo, le anuncio. Señoras, señores, hemos descubierto una nueva voz que va a marcar historia. Y él es el Chato Grados. Sin embargo, Lima era un monstruo enorme y Eusebio debía pagar piso cantando en los micros, en las peñas y bares, a veces a cambio de un plato de comida. Iba en las puertas del coliseo tempranito con mi mochila para que me den una oportunidad. A veces no me la daban, me la daban. Cuando llegaban a las estrellas me bajaban del escenario. Ahí estaba yo. El camino era difícil, más aún cuando una noticia lo hizo regresar a Atacocha. Mi padre se sumergió en el alcohol, prácticamente se volvió alcohólico, mi madre enferma, mis hermanos en el abandono. Decidió volver a Lima y traerse a todos sus hermanos. Con su metro cincuenta se puso la familia al hombro, dispuesto a pasar penurias. Nosotros empezamos a trabajar en carpas, hasta de acuerdo que mi hermano nos pusimos a vender salchipapa en la plaza Mancocapo. Cuando a veces no salía, teníamos que dormir en los parques, en las bancas. Eso es lo que él quizás le puso más fuerte mirándonos a nosotros. Y entonces, él, por eso yo digo de mi hermano, si soy lo que soy es por él. Hoy dormimos en el parque, pero algún día lo haremos en un hotel. Así alentaba el Chato Grados a sus hermanos. Sabía que tarde o temprano llegaría la oportunidad. En esa época solamente había el Coliseo Nacional, en la Victoria, y el Coliseo del Puente del Ejército. En el Puente del Ejército. Eran dos únicos lugares donde el artista podía cantar. El Coliseo del Puente del Ejército lo vio enfrentar a un público masivo. Eusebio no se achicó y fue por más. Un festival de compositores andinos lo llevó al Teatro Municipal y en las narices de Alan García. Cantó Una Patria Sin Pobres, llevándose así el primer lugar. Antes el huayno era muy marginado, era muy marginado. Solamente la gente de provincia podía bailar esa música. Nacía entonces la fama del último gigante andino. El Chato Grados puso por todo lo alto la música del centro, inculcándola en otras jóvenes con talento para el folclor. Aquí lo vemos premiando a una chiquilla de entonces 19 años llamada Sonia Morales, con quien formó el grupo Las Chicas Mañaneras. Y el Chato muy inteligente agarra el nombre del mañanero y lo pone a su grupo de cantantes mujeres. Y a una orquesta le pone Los Mañaneros y a las chicas le pone Las Mañaneras. La televisión también le abrió las puertas y entre cámaras y luces surgió en el 97 el disco Los Romance con la chola Chabuca. Yo tenía dos opciones, o sea, que mi relación platónica sea con Christian Meyer o el Chato Grados. Me lo regalaron en uno de mis cumpleaños y luego surgió la idea de la despedida de soltero. De ahí en mi matrimonio en televisión que hizo, fue el programa más visto del año. Faltaba solo un empujón para cruzar la frontera que divide a los de arriba y los de abajo. Una canción pegajosa, una estrofa y un coro que le cambió la vida. Amanda Portales hizo una versión del Pío Pío. El Chato Grados agregó lo suyo y el Perú sencillamente explotó. Ese pollito que tú me regaló, entonces te daba ganas de bailar y eso pues ha roto estratos tanto en los niños, jóvenes, adultos. Y en una fiesta, como se diría, en una fiesta pituca, no podía dejar de tocarse el Pío Pío. La pitucada empezó a bailar el Pío Pío. Pío 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 con elegancia. Casi 50 años parados sobre el escenario, viajando horas por carretera, zapateando hasta el amanecer. Silenciosamente entre el huayla festivo se colaba una insuficiencia renal. Él a veces se tumba, se tumba y dice, me quiero morir, ¿para qué voy a vivir así? Se empieza a mirar todo su cuerpo, la diálisis, el catéter. Yo no quiero vivir así, prefiero morir. El Chato Grados ha recibido ocho sesiones de diálisis, pero los médicos señalan que es urgente un trasplante de riñón. Sin seguro médico, las posibilidades de vida son escasas. Y ahí viene este sesgo en el que siempre decimos, oye, pero los artistas, ¿por qué no guardan para sufrir? No, entonces no es una realidad. Hay momentos de auge donde hay trabajo y hay momentos en los que no. Y el estatus de vida hace que ellos de alguna forma comiencen a cubrir esos espacios donde no hay trabajo para mantenerse. Gestiones de congresistas, ministros y políticos han permitido su traslado al hospital Cayetano Heredia. Ahí será estabilizado y en adelante comenzará a la larga espera de un donante de riñón. Mi papá tiene un gran corazón. Mi papá ha apoyado a muchas personas que han estado postrados en cama. Pocos artistas folclóricos han logrado sobrevivir siendo fieles a su esencia, a sus raíces. Eusebio el Chato Grados es tal vez el último exponente de un estirpe de músicos ancestrales. Un corazón serrano que palpita fuerte sin miedo. Desde Guayucachi hasta Miraflores. Amigos de todo el Perú, les habla Eusebio Chato Grados. Gracias por sus oraciones y por su apoyo moral. Muy pronto estaré en los escenarios. Dios lo bendiga a todos ustedes. Amigos de todo el Perú, les habla Eusebio Chato Grados.